Las increíbles aventuras de la sirenita lesbiana y sus entrañables amigos Iburón el Tiburón, Allena la Ballena y Carioca la Cantahora Soy una alegre almeja chilena andaluza Érase una vez, en las oscuras y profundas profundidades del profundo mar Donde el agua se pesa por toneladas y la presión atmosférica haría que un mp3 petara por dentro Hallábase un alindado reino marítimo con más de seis habitaciones, zona de recreo, piscinas, siatsu, dos cuartos de baño y un trastero En dicho paraíso acuaturístico vivía pezón Denominado así por ser el pez más grande de todos y no era para menos ya que era el rey del mar Pezón estaba lleno de excitación pues tenía seis hermosas hijas a cual más maciza La lolita de todas era una cándida sirenita lesbiana que acababa de cumplir 16 años Y por su cumpleaños el rey le había regalado un pequeño yate para que se divirtiera hundiéndolo Oh, cuán ilusionada me hallo, padre me ha obsequiado con una pequeña embarcación con motivo del festejo de mi 16 aniversario Que bien Lepica, por fin vas a cumplir con la tradición Si, durante generaciones todas esas sirenas espianas de mi familia han hundido un barco por sus 16 cumpleaños Y ahora me toca a mí Estoy muy ilusionada, pero estoy nerviosa No hace preocuparte Lepica, si confías en tu corazón vas a ver que él te va a guiar Cree en tu corazón y él te guiará Iburón, Allena, subamos a la superficie La sirenita y sus amigos subieron a la superficie Ya hemos subido La sirenita y sus amigos ya habían subido Oh, mira, qué luna tan bella Qué luna tan bella, exclamó la sirenita Sí, afirmó a Allena la ballena con la cabeza Lo he dicho con la boca Oh, mira de allí Es la pequeña embarcación que me ha regalado padre Pero hay gente dentro Padre debe haberme regalado la gente también Mola mucho Está chachi Las tiburones no hablan Creo que ya es hora de hundirlo Sirenita, húndelo La sirenita lesbiana emprendió un mágico canto Que cautivaría los corazones de los pasajeros de la pequeña embarcación Consiguiendo así que hasta el mismísimo capitán Perdiera el control del timón Drogado por el canto Y venga la cara Sube la boca Pero mientras la sirenita lesbiana cantaba Advirtió a una hermosa bollera que estaba asomada en la proa mirando al mar Creen en tu corazón Y él iluminará la luz Que brilla al fondo De la oscuridad Sirenita lesbiana en la proa mirando al mar Creen en tu corazón Sirenita lesbiana en la proa mirando al mar Creen en tu corazón Sirenita lesbiana en la proa mirando al mar